Después de años de espera y anhelando mejoras en su comunidad, los residentes del barrio Brisas de la Libertad recibieron con entusiasmo el inicio de las obras de pavimentación en sus calles. La alcaldía distrital en colaboración con Aguas de Barranca Bermeja ha llevado a cabo la finalización de trabajos de acueducto y alcantarillado y ahora se enfoca en esta importante etapa de infraestructura vial. Contentos porque ya arreglaron lo de aguas, nos colocaron las tuberías nuevas, no recuerdo bien el nombre, esos Holman, esas cosotas grandes también nuevas, nos hicieron caja en cada casa, nuevas nos arreglaron, ahora viene la pavimentada que se nos valorizan las casas, la calle se ve más bonita, en ese sentido contentos, pero con mucha paciencia porque siempre el polvo que entramos, que el carro, que la moto, pero pues ahí vamos. Durante años han enfrentado dificultades debido al estado de las vías, lo que ha afectado a la movilidad, el acceso a servicios básicos y la seguridad en general. Sin embargo, con el inicio de las obras de pavimentación se vislumbró un futuro prometedor para Brisas de la Libertad. La vía antes del asfalto que le echaban, pues estaba así como en polvo, había vecinos que de pronto hacían algo, un trabajo y quedaban los huecos, entonces ya no eran huecos sino crates y ya después eran montañitas, porque igual no era lo mismo pasar una cuchilla que ahora llegar a esto. Estamos felices, contentos porque ha sido un sueño que se ha hecho realidad, ya que veníamos más de 20 años esperando esta pavimentación. La comunidad de este barrio celebra este avance significativo y agradece a las autoridades por escuchar sus necesidades y además de trabajar en pro del desarrollo de su vecindario. Gracias. Gracias. Gracias.